Hace mucho que lo perdoné, es algo que te duele, pero es que todos los seres humanos cometemos errores. La mayoría de nosotros conocemos perfectamente bien quién es Maribel Guardia, pero ¿por qué será más conocida? ¿Por su trabajo como actriz y cantante? ¿O por ser expareja de Joan Sebastián? A Maribel Guardia siempre se le pregunta lo mismo, y aunque uno no quisiera, a ella siempre se le relacionará con el cantante. En esta ocasión, a través de una pequeña entrevista, Maribel Guardia dio su opinión, reaccionando al escándalo que desató recientemente Chiquis Rivera, cuando platicó que hace un tiempo Joan Sebastián le tiró la onda. Aquel hombre, ¿verdad? Que era bien coqueto, le haya echado el ojo a ella, por supuesto, y a todas. Primero que nada, Maribel quiso aclarar que ella no dudaba de las palabras de Chiquis, y es que Chiquis confesó recientemente en un programa de televisión, que Joan Sebastián llegó a coquetear con ella, cuando el cantante todavía estaba casado, con Alina Spin. Era hija de Jenny, Jenny era muy amiga de Joan, que tal vez por respeto no le echará el ojo a la niña, pero pues habrá Dios. A lo largo de tantos y tantos años, se ha dicho que Joan Sebastián era demasiado ojo alegre, tanto así que a Maribel Guardia le puso los cuernos con Arlet Terán. Maribel Guardia en su momento debió de sentirse muy muy mal al saber esta información, pero ¿acaso con el paso de los años ya logró perdonarlo? Nunca tuve una amistad con Arlet, pero siempre la salud de yo no la culpo por esto que pasó. Maribel Guardia comentó que después de que ellos terminaron, quedó una relación muy linda entre ellos, una amistad, porque además tenían un hijo, y gracias a él tienen hasta un nieto. Maribel confesó que a la fecha ella siente mucho cariño por Joan Sebastián, además de mucho respeto, ya que él al parecer era muy buena persona. Yo no tengo nada contra Arlet, me da mucho gusto saber que es feliz, que tiene un hijo, que Dios la bendiga y que Dios la acompaña. A través de redes sociales, medios de comunicación y con el público en general, siempre se ha dicho de que, siempre se ha mencionado que a Joan Sebastián le gustaban muchísimo las jovencitas, pero aún así Maribel aseguró que él tenía muchos principios. Pero entonces en el caso de Arlet, ¿Maribel la habrá perdonado? En su opinión, Maribel dijo que casi siempre, cuando en una relación a alguien le ponen el cuerno, siempre se hace responsable a la otra mujer, a la tercera en discordia. Maribel dijo que realmente, al que tienen que reclamarle es al hombre, en su caso a Joan Sebastián, porque él era quien supuestamente quería a Maribel. El que la tenía que respetar era Joan Sebastián, no Arlet Terán. Fue a través del programa Chisme No Like, que Javier Seriani y Elisabeth Stein comentaron que en esa entrevista, Maribel Guardia estaba a nada de soltar la carcajada, cuando dijeron que Joan Sebastián le echó el ojo a Chiqui Rivera. Elisabeth Stein, por su parte, dijo que los gustos de Joan Sebastián eran bastante diferentes. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.